Hola, soy Linda. La salsa bechamel es una de las salsas más famosas en la cocina francesa. Puede utilizarse en pescados, pastas, espinacas o papas al horno. Si quieres saber cómo hacer una salsa bechamel, sigue mi paso a paso. Los ingredientes para esta receta son Nuez moscada 50 gramos de harina 1.5 litro de leche 50 gramos de mantequilla Salta de leche 50 gramos de sal y pimienta Calienta la leche Y mientras la leche se calienta, derrite la mantequilla a fuego medio Agrega la harina Y mueve constantemente procurando Disolver todos los grumos Pon la sartén a fuego bajo e incorpora la leche Lleva de pulición sin dejar de mover para obtener una pasta homogénea Sazuna con sal y pimienta Sazuna con sal y pimienta Y nuez moscada Sirve y utilízala en el platillo de tu preferencia Kiwi Limón Kiwi Limón Kiwi Limón Gracias.